Hoy me puse a preparar el almuerzo porque no tenía mucho tiempo así que piqué papa, cebolla, pimentón, todo en cuadritos bien pequeños Lo salteé unos minutos, ya cuando tenga este colorcito le agregamos una taza de arroz, lo salteamos otros minutos más El agua que corresponde al arroz, sal, dejamos que seque, bajamos fuego y tapamos Mientras tanto vamos a preparar la carne, vamos a condimentarla con cebolla, pimentón, ajo, pimienta, paprika, orégano, un poquito de salsa para carne También le vamos a colocar pan rallado, esto lo vamos a amasar súper bien Hagan de cuenta que es harina para arepas, amasenlo súper bien hasta que todos los ingredientes se integren y la carne ya se vea en suavecita Acá le voy a colocar el otro poquito de pan rallado que quedaba, lo vuelvo a amasar También le vamos a colocar sal porque se me había olvidado, donde se me olvide, me queda simple esto Aunque la verdad no importa porque la sal no es nada saludable Ya una vez todo amasadito lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la nevera durante 20 a 30 minutos más o menos Mientras pasa ese tiempo voy a estar preparando unas papitas Yo por acá tenía esas papas reservadas desde hace 10, ya quería gastarlas Yo por supuesto ya las había lavado, las piqué de esta manera Una vez lista, les pasé a esta tacita, le agregué pimienta, paprika y sal La mezclamos súper bien para que todo se integre En un sartén con aceite bien caliente coloco las papitas Ya acá la carne estaba lista, ya habían pasado los 20 minutos de estar en la nevera Así que voy a comenzar a hacer las hamburguesitas de carne Las hago todas de una vez, las pongo en un platico para ahorrar tiempo Acá ya estaban las papitas listas, agrego un poquito de aceite en otro sarténcito Agrego las hamburguesitas Las voy colocando las 4 al mismo tiempo Acá ya le estaba dando la vuelta, ya casi se me quemaban pero no, no se me quemaron Y prácticamente ya tenía mi almuerzo listo, yo por acá ya lo estaba sirviendo La verdad yo tenía mucha hambre y yo tenía muchas ganas de probar las hamburguesitas A ver qué tal me habían quedado También tenía ganas de comer aguacate porque a mí me encanta el aguacate Acá le puse un poquito de mostanesa a las papitas Salsa de tomate que esto le dio un sabor delicioso Y listo, este es mi almuerzo del día de hoy Yo por acá ya lo estaba probando La verdad esta carne me sabía súper deliciosa Pero no sé si fue porque quedó buena o porque tenía mucha hambre Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció mi almuerzo Chao, chao